¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos. Así es, ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo, así que preste mucha atención, ¿qué es lo que nos espera para esta jornada aquí en la ciudad de Monterrey? De momento la temperatura marcando los 25 grados Celsius, el viento a 6 kilómetros por hora, la humedad reportando el 90% y la presión atmosférica 1,009 milibares. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Hoy condiciones medio nubladas, la posibilidad de precipitación es bastante baja, casi nula. Tenemos un 10% el pronóstico de que se registren algunas lluvias en el área metropolitana y la máxima alcanzará los 35 grados, mientras que por la noche el valor descenderá a los 33. El día de mañana miércoles seguimos con este 10% de probabilidad de lluvia, la máxima alcanzando los 35, la mínima en 23. El jueves 36, la máxima mínima de 23, también con este 10% de probabilidad de lluvia. Pero ya para viernes y sábado aumenta el pronóstico de lluvia de un 40 hasta un 50%, la posibilidad de que estas lluvias ya se registren en el área metropolitana y las temperaturas máximas alcanzarán valores de 36 y 35 grados, mientras que las mínimas permanecerán estables entre los 23 y los 24 grados. Ahora nos vamos con esta imagen, la imagen de radar donde podemos ver a Ileana como tormenta tropical y al huracán John. Comienza ya a interactuar entre ellos. Ileana muy probablemente llegue a formar parte de las bandas nubosas del huracán John. Este efecto se le conoce como Fujiwara. Es un efecto en el que dos tormentas, dos huracanes, o ya sea bien un huracán y una tormenta tropical, empiezan a interactuar, ya sea en el Pacífico, en el Golfo de México, en el Atlántico, cualquiera de estas aguas puede ocurrir. Cuando un huracán es más fuerte que la tormenta tropical o que otro huracán, este comienza a dominarlo y el otro, el más bajito, hace forma parte de este. En este caso, la tormenta tropical que lleva por nombre Ileana, que es tormenta tropical y que no llegará a intensificarse a categoría de huracán, va a formar parte del huracán John debido también a la cercanía. Son varios efectos los que tienen que ver para que ocurra este efecto, el efecto Fujiwara. Y bueno, por supuesto, está causando mucha inestabilidad, condiciones de lluvia y tormentas. ¿Para qué sectores? En Sinaloa, en Baja California Sur, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Todos los estados costeros, todos los estados del Pacífico estarán presentando lluvias, lluvias con tormentas eléctricas, además de presencia de oleaje elevado. Olas de 2 hasta 4 metros de altura se prevén. También tenemos lluvias sobre la península de Yucatán debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe. Se estarán presentando condiciones de nubosidad y se mantienen lluvias en Veracruz, sobre todo al sur de Veracruz, en Tabasco. También se prevén lluvias en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. En el noreste mexicano, nublados variables sin gran posibilidad de precipitación para estos días. Se intensifica para el fin de semana, como ya le mencionaba. Ahora vámonos directamente con la tormenta tropical iliana, que ya le mencionaba. Se espera que en el transcurso de esta jornada comience a formar parte del huracán John. La tormenta tropical iliana la tenemos localizada a 170 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El fenómeno se desplaza hacia el oeste noroeste a una velocidad de 37 kilómetros por hora. Va bastante rápido desplazándose sobre las aguas del Pacífico. Mantiene vientos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Ya le comentaba los efectos que estará causando sobre los estados del Pacífico, lluvias y tormentas. Vemos por otra parte al huracán John, categoría 1, también muy cercano de esta tormenta tropical. Un poquito más arriba lo tenemos localizado a 495 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora y mantiene vientos de 150 kilómetros por hora con rachas de hasta 185 kilómetros por hora. Este huracán se espera llegue a alcanzar una categoría todavía más elevada una vez que se integre y lean a formar parte de él. Sin embargo, no estará tocando tierra. Estará pasando muy cercano a las costas de la península de Baja California Sur. Esta es la posible trayectoria que estará llevando. Estará depositando gran cantidad de lluvia para los estados del Pacífico, para el occidente, por supuesto, en noroeste y en Baja California Sur. Pero no llegará a tocar tierra. Vemos a continuación en Hermosillo, Sonora. Hoy la temperatura máxima llegará a 37 grados con condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia. En Chihuahua, parcialmente soleado, máxima de 33. Mazatrán con posibilidad de lluvia con tormenta, máxima que llega a 34 grados. En Guadalajara, la Ciudad de México, Veracruz y Puerto Vallarta, tenemos condiciones de nubosidad y lluvia para el día de hoy. En Oaxaca, medio nublado y la máxima llegando a 26. Para Veracruz, estaremos alcanzando una máxima de 30 grados. Vámonos a Mérida, Cancún y Campeche, en donde se prevén lluvias, lluvias con tormentas eléctricas y valores máximos entre los 31 y los 33 grados. Al noreste mexicano, nublados variables, la posibilidad de lluvia bastante baja de momento y las temperaturas máximas entre 27 y 37 grados. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 13 minutos y la siguiente fase lunar cambia a este sábado 11 de agosto a las 4 de la mañana con 58 minutos a luna nueva. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante, no le cambien. Vamos a un corte comercial.